hola qué tal muy buenas tardes audiencia público general que se van conectando a la plataforma digital de la voz de coahuila muy buenas tardes son exactamente ya las 1 con 55 minutos desde martes 22 de marzo nos encontramos exactamente en el puente bueno abajo del puente internacional número uno en la ciudad de piedras negras coahuila frontera con igualpas texas donde en estos momentos autoridades de el heroico cuerpo de bomberos en coordinación con el grupo beta y la policía preventiva municipal acaban de realizar un rescate el rescate de seis migrantes entre ellos dos menores de cinco años quienes ya están adentro de la ambulancia y se espera en unos minutos más que sean llevados de urgencia al hospital salvador chavarría con domicilio allá en el libramiento en un cielo carranza y el bulevar centenario de aquí de piedras negras coahuila ya por la colonia lomas de la villa es donde se encuentra este hospital general doctor salvador chavarría donde se estará recibiendo atención médica los seis migrantes entre ellos dos menores de cinco años son de origen nicaragüense mismos que estaban aferrados al pilar que se encuentra a un costado de nosotros abajo del puente internacional número dos fue necesaria la presencia de los elementos del heroico bueno de los rescatistas del heroico cuerpo bomberos y también se tuvo tuvieron que llegarlos el personal de lo que es el grupo beta para que rápidamente ayudaran a estos a estos migrantes quienes se estaban ahogando en lo que viene siendo las inmediaciones del río bravo en el puente internacional número uno acá en piedras negras coahuila frontera con igual paz texas esta es la información que tenemos de último minuto de última hora vemos que ya se retira la ambulancia de los paramédicos de los paramédicos del heroico cuerpo de bomberos quienes van a trasladar a estas tres personas entre ellos dos niños eran seis en total tres hombres están de este lado y arriba de la ambulancia iba una persona y dos menores de edad de aproximadamente cinco años misma misma edad que hace unos cuantos días unos cuantas semanas murió lamentable la situación murió en una niña de cuatro años acá en el río bravo esta es la información que tenemos de último minuto de última hora en la frontera de piedras negras con igual paz texas para la voz de coahuila informó desde el lugar de los hechos neftali gregorio lópez